Yo tengo un aparatito que se hace pa' allá y pa' canto y se alborota cuando te voy a besar Que bonito aparatito es el que yo te quiero dar, se menea y brinca mucho cuando te voy a besar Este lindo aparatito que nació con mucho amor, lo quiero con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de moverse y también sabe bailar, me brinca todito el pecho cuando te voy a besar Yo tengo un aparatito que se hace pa' allá y pa' canto Toditito se alborota cuando te voy a besar, que bonito aparatito es el que yo te quiero dar Se menea y brinca mucho cuando te voy a besar Este lindo aparatito que nació con mucho amor, lo quiero con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de moverse y también sabe bailar, me brinca todito el pecho cuando te voy a besar Este lindo aparatito que nació con mucho amor, lo quiero con toda mi alma y se llama corazón Nunca deja de moverse y también sabe bailar, me brinca todito el pecho cuando te voy a besar Música 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 Música